Y nosotros, yo vengo aquí a traerles una palabra, y el título del mensaje que traigo hoy se titula La trampa de las falsas doctrinas, presión por todos lados. Y el versículo base se encuentra en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, del versículo 17 en adelante, y dice El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Amén, iglesia. Amén, en estas pasadas dos semanas, nosotros empezamos a estudiar, a escuchar, a recibir palabras sobre las cartas que el Señor Jesús le entregó en visión al apóstol Juan. Y él escribió a las siete iglesias del Asia Menor, y empezamos por la iglesia de Éfeso. Y ahí aprendimos que el Señor siempre tiene un título por el cual Él se presenta, Él tiene una exhortación, Él tiene una advertencia, Más el Señor siempre es amoroso y misericordioso, y Él no puede faltar, y Él siempre tiene promesas. Y vimos que ahí en Éfeso, Él le decía, yo tengo contra ustedes que ustedes dejaron su primer amor. Y aprendimos que no es ese amor que nosotros conocemos aquí, el amor entre un hombre y una mujer, no, es aquel amor de entrega. Aquel amor que aprendemos en las relaciones, en el vida con vida, con mi hermano, dando, recibiendo, ese amor fraternal. Ese amor que nosotros aprendemos practicando las obras que se practicaron al principio. Después nosotros estudiamos la semana pasada sobre la iglesia de Esmirna. Y nosotros vimos que ahí Esmirna es llamada la iglesia sufrida. Una iglesia que sufría persecución, pero se mantuvo firme. Una iglesia que aprendió con los sufrimientos. Y ahí aprendimos de que a veces nosotros tenemos que pasar por sufrimientos, pero es para edificar nuestras vidas. El Señor siempre tiene promesas, siempre tiene cosas buenas. Él dice, los planes que yo tengo a su respecto son pensamientos de paz y no de mal. Pero Él muchas veces va a usar momentos de crisis, momentos que nos entristecen para después demostrarnos la luz de la mañana. Porque aunque esté oscuro hoy, mi hermano, en ti y en tu vida, la mañana viene. El sol de la mañana viene. Amén. Entonces hoy, hoy vamos a hablar un poco sobre la iglesia de Pérgamo. ¿Qué pasaba en Pérgamo? ¿Qué fue lo que el Señor Jesús le fue a decir a Pérgamo? Vamos a leer en Apocalipsis 2.12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo sé donde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas cosas contra ti. Porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a comer actos de inmoralidad. Así, tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Padre celestial, yo quiero pedirte en nombre de Jesús que vengas a abrir nuestros oídos. Padre, ayúdanos a escuchar aquello que tu Espíritu Santo tiene para decir a tu iglesia y a cada uno de nosotros como individuos, Señor. Abre nuestros corazones, abre nuestros oídos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, yo quiero recordarles una cosa. Yo creo que uno, por lo menos yo, cada vez que yo escuchaba hablar el libro de Apocalipsis, era algo como que causaba un cierto recelo, un temor, porque es conocido como un libro de juicio, donde vienen muchas profecías para el final de los tiempos. Y siempre, automáticamente, final del mundo, final de los tiempos, trae un poco de temor. Pero aquí vemos que el Señor Jesús se manifiesta como el novio de su iglesia. Y Él aquí, Él escribe unas cartas que podemos considerar de amor, porque Él nos ama. Y porque Él nos ama, Él muchas veces nos tiene que hablar firmes. Porque amar a un hermano, a un familiar, a un ser querido, no es que nosotros digamos sí siempre. No es concordar siempre con lo que ellos quieren. No es ser aquel que siempre diga, no, estoy de acuerdo. Ve, haz lo que haga tu corazón. Haz lo que te pide el corazón. No, porque muchas veces en el camino de esas personas hay un gran hueco, hay un gran abismo que nosotros podemos ver. Y el amor verdadero es aquel que dice, cuidado, yo no quiero que tú caigas ahí. Yo te amo tanto que yo no quiero que tú caigas. Y para eso muchas veces yo tengo que decir las cosas firmes. Y a veces suenan radicales, a veces suenan hirientes. Pero son palabras de amor. Y eso es lo que Jesús hace con nosotros. Él por medio de estas cartas, Él viene a advertirnos. Él nos dice, hijo mío, si ustedes siguen así, ustedes van a caer. Yo no quiero que ustedes caigan. Escúchenme, escúchenme lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es lo que el Señor nos dice en estas cartas de amor. Y aquí, a Pérgamo, Él se presenta como aquel que tiene la espada de dos filos. Imagínense recibir una carta y uno abrirla y decir, ¿de quién es la carta? Del que tiene la espada de dos filos. Para Mauricio. Wow. Es impactante. Es impactante. Ese es el título del Señor. Yo no voy a entrar en detalle ahora. Pero tengan eso en mente. Porque el Señor siempre, en estas cartas, el título de Él viene a ser la solución al problema de esa iglesia. El punto a favor que tenía Pérgamo. Ellos, el Señor dice, conservas mi nombre y no niegas mi fe. Punto en contra. Y advertencia. Ellos tenían tolerancia a las falsas doctrinas. Él los llama al arrepentimiento. Pero, como yo les decía, él tiene promesas. Y la promesa es, al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces, Pérgamo. Entonces, Pérgamo. Pérgamo. Que eran pieles de animales trabajadas para usarlas como papel. Ahí se escribía. Ellos fueron los que crearon eso. Y eso les traía un poder económico porque ya no se hacía más. Ellos ya no tenían disponibles los pergaminos. Los, perdón, los papiros que usaban en el Egipto. Entonces, ahora se usaba el pergamino. Esto hacía también que ellos lo hizo capaz de tener una biblioteca de aproximadamente 200.000 volúmenes. Ellos eran amantes del conocimiento. Tenían mucho conocimiento. Esa ciudad también era muy conocedora de las ciencias de la medicina. ¿Saben aquel símbolo de la medicina que se conoce con la serpiente enrollada así? Vino de ahí. Los conocimientos de medicina comenzaron ahí, en esas ciudades. Era una ciudad muy próspera. Y en el contexto histórico, esta iglesia, la iglesia de Pérgamo empezó a obtener favores del gobierno. Ellos, el favor imperial. Y entonces, ¿qué pasaba? Muchas veces la iglesia decía, ok, para obtener favores del gobierno, yo voy a tener que ceder un poquito aquí. Yo no puedo ser muy radical. Voy a dejar que el gobierno entre un poco a decirme cómo yo tengo que hacer mis cultos, cómo hacer las cosas. Pero ellos me van a dejar tranquilo. Ellos empezaron a hacer eso. De ese modo, ellos ganaron mucha popularidad. Pero espiritualmente, ellos cayeron mucho. Cosas que muchas veces lamentablemente vemos en nuestro medio. Iglesias que transbordan, pero comprometiendo los valores. Eso no podemos permitir. Y desde el punto de vista de Cristo, cómo Cristo miraba esta ciudad, que aparentemente era una ciudad como la ciudad del momento. La ciudad donde todo mundo quería vivir. Mira lo que el novio dice. Conozco el lugar en que habitas, donde está el trono de Satanás. Imagínense. Imagínense que alguien le quiera decir a usted. ¿Quieres mudarte donde está el trono de Satanás? Usted se mudaría a esa ciudad. Pero nadie la miraba así. Todo el mundo la miraba como la ciudad próspera. Como la ciudad que florecía. Pero Jesús dijo, ese es el trono de Satanás. Porque no siempre, como nosotros vemos las cosas, es como Dios las ve. En otras cartas, Él dice. Mira, se dice que tú eres pobre. Pero yo veo que tú eres rico. A otros les dice. Tú tienes fama de estar vivo. Pero estás muerto. Palabras duras. El novio Jesús puede ver una persona brillando, linda. Y para nosotros es una persona apagada. No siempre lo que Jesús ve, es lo que nuestros ojos físicos ven. Entonces, aquí Él ve la ciudad de Pérgamo como el trono de Satanás. Vamos a entrar ahora una aplicación práctica. Para eso, yo quiero recordarles una cosa. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su pueblo? ¿Cuál es y cuál continúa siendo? La voluntad de Dios siempre ha sido la misma. Un pueblo santo. Separado del mundo. Tenemos que tener claro, iglesia, que ser santo. No es tener aquella cara de yo no fui o quedarse. Eso no es ser santo. No es ser santo. Santo es aquel que decide separarse. Aquel que con todas sus limitaciones, a como Dios lo creó. Puede ser una persona alegre. Puede ser una persona más reservada. Como es, pero una persona que decidió separarse del mundo y consagrar su vida al Señor Jesús. Eso es ser santo. No es tener aquella cara de decir, soy tan bueno que hasta me duele. Pero sí, no es eso. Y muchas veces nosotros, nuestra cultura nos inculca eso. Tenemos que renovar nuestra mente. Y aprender que ser santo es separarse para Dios. Eso es lo que Él quiere de nosotros. En Levíticos 20.26 dice, me seréis pues santo, porque yo el Señor soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que sean míos. Míos. Levítico 18.3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán en la cual yo los conduzco. Ni andéis en sus estatutos. Porque ¿qué pasaba, mis hermanos? El pueblo de Dios. Dios los sacó de Egipto. Con poder. Los sacó de ellos. Pero Egipto era una tierra muy pagana. Ellos adoraban muchos dioses. Y muchos de estos israelitas empezaron a adoptar un poco de esas costumbres. Y Dios los saca de ahí. Y les dice, yo los voy a introducir en Canaán. La tierra prometida. Pero Canaán también estaba llena de pueblos idólatras. Entonces el Señor les dice, miren, yo los estoy sacando de Egipto y los estoy llevando a Canaán. Egipto muy idólatra. Canaán también. Pero yo quiero que ustedes sean consagrados a mí. Yo no quiero que ustedes vayan a adorar ninguno de esos dioses. Ustedes serán mi pueblo. Yo seré su Dios. Eso era lo que el Señor les inculcaba. Y todo lo que vemos en los libros de Éxodo, Deuteronomio, Levítico. Todos esos libros son orientaciones que el Señor da para santificarse. Para no contaminarse con esos pueblos. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, que la voluntad del Señor continúa siendo esa. Sean santos porque yo soy santo. Y nosotros debemos alejarnos del mundo. De ese sistema que gobierna ahora. Aquí tenemos que santificarnos para el Señor. Entonces, ¿qué pasó? La iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo era una ciudad muy idólatra también. Y ahí en medio de esa ciudad idólatra se levanta una iglesia. Qué maravilla, ¿no? Porque si uno piensa, ¿dónde vamos a abrir una iglesia? Creo que tal vez buscando comodidad, buscáramos un lugar donde hay más creyentes. Va a ser más fácil. Pero esa nació en una ciudad idólatra. Incrédula. Y ahí se levantó esa iglesia. Ahí floreció. El Señor se glorificó ahí. Comenzó de esa manera. Pero en esa ciudad se rendía culto al emperador. Al emperador romano. Se rendía culto a Zeus. Se rendía culto a Dionisio. A Esculapio. Que era aquel que representaba a la serpiente. Y a los magos de la Babilonia. Era realmente el trono de Satanás. Habían cosas de idolatría por todos lados. Por todos los lados. Se dice que por detrás de la ciudad había como un monte. Una colina que estaba llena de santuarios. Llena de ídolos. Llenas de templos y altares paganos. Imagínense ustedes abrir la puerta de la iglesia. Después de estar alabando. Y gloria a Dios, gloria a Dios. Abre la puerta y. Aquella colina. Llena de templos paganos. Era así. Era una cosa cargada. Que se sentía en el ambiente. Aquel ambiente cargado por el paganismo. Pero Dios levantó esa iglesia ahí. ¿Y qué fue lo que hizo eso? Eso empezó a traer a la iglesia presión. Presión por todos lados. Imagínense. Tratar de estar aquí separándome para Dios. Santificándome para Dios. Adorando a Dios. Y yo salir a la calle. Y paganismo por todos lados. Todo tipo de tentación por todos lados. Porque ¿qué pasaba? Aquellos cultos paganos. Todos eran relacionados con la inmoralidad sexual. Con las orgías. Y todo eso estaba ahí. Todo eso estaba ahí al descubierto como. Como cosa natural. Y aquella iglesia tratando de levantarse con toda aquella presión. Imagínense. Yo quiero pero. Mira aquí. Mira lo que hay aquí. Mira lo que hay allá. Presión por todos lados. ¿Tú alguna vez te has sentido presionado? ¿Te has sentido presionado por alguna u otra cosa? A veces son problemas en la casa. Problemas en el trabajo. Problemas de salud. Todo tipo de problema. Y no ha terminado de pasar uno cuando ya viene el otro. ¿Te has sentido así alguna vez? Yo te digo que hay respuesta en Jesús y su palabra. En Jesús está la respuesta. Porque Jesús es suficiente. Continúa firme ahí. Que el Señor te va a levantar. ¿Qué fue lo que comenzó a pasar ahí? La iglesia de Pérgamo por tanta presión. Ellos empezaron a ponerse un poquito más. Ellos dijeron. No hace falta ser tan radicales así. No hace falta creo. No es bien así creo lo que Dios dijo en su palabra. Vamos a empezar a negociar aquí. Para que nos dejen tranquilos. Porque el culto al emperador era algo muy serio ahí. Se perseguía a las personas que no adoraban al emperador. Entonces la iglesia empezó a ceder. Empezó a ceder. Empezó a ceder a todas esas presiones. Era como aquello que nosotros muchas veces decimos aquí. Mira ahora está eso de casamiento entre personas del mismo sexo. Ahí yo empiezo a tomar una postura y decir. ¿Sabes? Eso yo no lo quiero para mí. No yo no lo quiero para mí. Pero yo lo respeto. Yo lo respeto. Respeto a las personas porque ellas son dueñas de sus actos. Eso es lo que el Señor Jesús quiere de nosotros. No. Él quiere que nos posicionemos. Él quiere que nosotros seamos su voz en la sociedad. Pero lo que pasa. Eso fue lo que pasó. Que ellos empezaron a decir. Ok eso ahí. No no yo no lo voy a hacer. Pero está bien. Yo me voy a hacer de cuenta y caso que no vi nada. Pueden continuar a hacerlo. Y eso poco a poco empezó a entrar. A la iglesia de Pérgamo. Empezaron ellos a tolerar. Idolatría. Dentro de la iglesia. Esta iglesia. Confundió y olvidó lo que. Lo que significa ser testigos. El Señor nos llamó para ser testigos. Miren lo que dice en Filipenses 2.15. Para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin mancha. En medio de una generación maligna y perversa. En medio de la cual resplandeceis como luminares en el mundo. Hechos 1.8. Pero recibiréis poder. Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos. En Jerusalén. En toda Judea. Y Samaria. Y hasta en los confines de la tierra. Hermanos nosotros recibimos poder de lo alto. Para testimoniar sobre el nombre de Jesús. Esa es la gran comisión. Ese es el envío. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Él nos dijo. Vayan. Y sean mis testigos. Tenemos que ser testigos de Jesús. Pero qué pasó en aquel momento. Ellos se olvidaron de eso. Ellos dijeron. Nosotros vamos a mantenernos aquí en esta iglesia. A los que estamos aquí. Y aquí vamos a hacer nuestros cultos de adoración. Nuestros estudios bíblicos. Pero. Oiga. Allá. Todo eso que pasa allá. Dejémoslo. Dejémoslos que ellos después van a rendir cuentas. Dejen que ellos hagan sus cosas. Quedémonos aquí. Ellos se quedaron ahí estancados. No testimoniar. Se cansaron de testimoniar. Se cansaron por la presión que recibían día tras día. Y dice la palabra que había ahí. La palabra dice que menciona a Antipas. Dice mi testigo fiel. Dice el Señor. Y él murió en esos tiempos. La historia dice que a lo mejor él podía ser el pastor de esa iglesia. O un líder importante de esa iglesia. Y por la persecución. A lo mejor. Por el culto al emperador. Lo querían obligar a adorar al emperador. Él se negó. ¿Y cómo lo pagó él? Con su muerte. Los historiadores dicen de que. Parece que él murió metido como en un horno. De forma. De un toro. Una muerte horrible. Pero Jesús lo llama a él de. Mi testigo fiel. Él atestigó hasta la muerte. Y la palabra testigo. Viene de la palabra griega. Martus. Martus. Entonces. ¿Qué pasaba? Los martos de Jesús. Generalmente. Pagaban. El ser martus. Con sus vidas. Eran martirizados. De ahí viene la palabra mártir. De martus. Porque ellos. Pagaban el ser testigos. Con sus vidas. Ellos eran martirizados. Y nosotros. ¿Qué postura vamos a tomar? Porque la persecución. Gracias a Dios. No es como ellos. Eran perseguidos allá. Pero no dejamos. De sufrir persecución aquí. Hay presión. Por todos lados. También aquí. La televisión. Las noticias. Las escuelas. Las propagandas. En los centros comerciales. En donde uno va. Es presión. Por todos lados. Es paganismo. Por todos lados. Y lo podrán pintar. De otra cosa. Pero es eso. Y nosotros. Tenemos que estar atento. A esas cosas. Y no doblegarnos. No empezar a negociar. A decir. Sí. Un poquito aquí. No va a hacer daño. No. Porque el Señor nos dice. Un poco de levadura. Fermenta. Toda la masa. Tenemos que tener eso en cuenta. No cedan las presiones iglesias. No cedan. No cedamos. Ustedes son. Más. Que vencedores. El que está a ustedes. Es mayor. Del que está en el mundo. Y él pagó un precio. Muy alto. Por nosotros. No vamos a ceder. En el nombre de Jesús. Ahora. Vía contra esa iglesia. El Señor tenía algo en contra de ellos. Él habla de la trampa de Balaam. ¿Quién era Balaam? Miren lo que dice Apocalipsis 2.14. Pero tengo unas pocas. Unas pocas cosas contra ti. Porque tienes ahí. A los que mantienen la doctrina. De Balaam. Entonces. ¿Quién era él? Era un falso profeta. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento. Podemos leer ahí. En el libro de números. Aquí no vamos a tener tiempo. De leer todo. Acerca de él. Pero en su tiempo de lectura. Pueden leerlo. Pueden seguirlo. Pueden estudiarlo. Números 22. Balaam. Era un hombre que tenía el don de la profecía. Pero ¿por qué era un falso profeta? Era un falso profeta. Porque ese don que recibió. Él no se lo rindió al Señor. Él usaba ese don para beneficio propio. Él comercializaba con ese don. Él decía. ¿Me pagan? Y yo hago. Dependiendo de quién me paga más. Yo hago por esa persona. Y el Señor Jesús. Él nos da dones. Pero Él espera que todo lo que nos da. Se lo rindamos a Él. Se lo demos de vuelta. No podemos retener nada de lo que nos dio. Todo es para Él. Porque por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, ¿qué pasó? Este era. Déjeme a ver si le puedo hacer la historia corta. La historia un poco extensa. Pero voy a tratar de hacérselas así un tipo macroe. Un resumen ahí. ¿Qué pasa? El pueblo de Dios está tratando de entrar en Canaán. Y tienen que pasar por un pueblo. Y tienen que pasar por un pueblo. Pueblo de Moab. Balaak era su rey. Y Balaak era un rey que estaba al tanto de las noticias. Él siempre estaba ahí en el WhatsApp y en el Facebook. Y él miraba. Israel viene. Israel se está acercando. Israel va a pasar por nuestras tierras. Y va a acabar con nosotros. Porque ellos ya habían oído de la fama. De lo que el Señor había hecho de la tierra de Egipto. Cómo lo sacó con un despliegue de poder. Ya habían escuchado cómo ellos habían acabado con algunos reinos en su camino. Y él dijo. We are next. Somos los próximos. Entonces, ¿qué hizo él? Lleno de temor. Lleno de miedo. Dijo. Bueno, yo también he escuchado que existe cierto hombre llamado Balaam. Que él es un. En otras palabras. Él en nuestro lenguaje común. Él era un brujo. Eso era lo que él era. Era un hechicero. Un brujo. Y él dijo. Yo lo voy a ir a buscar. Yo le voy a pagar buena plata. Y él les va a hacer como se dice en mi tierra. Yo no sé en la tierra de ustedes. Se dice. Le vamos a hacer un trabajito. Ya escucharon ese. Ese dicho. En otras palabras. Balaam. Estaba siendo contratado para que le hiciera un trabajo de hechicería al pueblo de Israel. Porque el rey Balak dijo. Esa es la única solución. Yo no me puedo medir contra ese ejército. Yo quiero que tú me los maldigas. Para que acaben con ellos. En números 22, 17. No, perdón. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Él no pudo. Balaam no pudo maldecir al pueblo. Cuando él abrió su boca. En lugar de maldecir. Él bendijo al pueblo. Por acción de Dios. Por voluntad de Dios. Números 22, 17. Porque en verdad. Te honraré en gran manera. Y haré cualquier cosa que me digas. Ven pues te ruego. Y maldíceme a este pueblo. Esa fue la petición de Balak. Sin embargo. A la hora de maldecir. Tuvo que bendecir. Números 23, 8. ¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien al Señor no ha condenado? Entonces Balak dijo a Balaam. ¿Qué me has hecho? Te tomé para maldecir a mis enemigos. Pero mira. Los has llenado de bendiciones. Ninguna maldición llegó al pueblo de Israel. Y podemos pensar. ¿Será que esas cosas entonces son verdaderas? ¿Será que alguien puede intentar hacer un trabajo de esos contra nosotros? Ellos pueden. Ellos pueden intentar. Esas cosas son reales. Pero. Si estamos en Cristo. Nada nos va a tocar. Amén. No podemos vivir en miedo. Porque si estamos en Cristo. No nos toca nada. Mire lo que dice la palabra. En números. 23, 21, 23. No ha notado iniquidad en Jacob. Ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él. Y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerza. Como de búfalo. Porque contra Jacob no hay agüero. Ni adivinación. Contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel. Lo que ha hecho Dios. En Proverbios 26, 2b. Dice. Así. La maldición no viene sin causa. En otras palabras, iglesia. Si no hay brecha en nosotros. Ninguna maldición nos va a tocar. Y eso fue lo que pasó con Israel. Ellos no tenían brecha. No tenían derecho legal de tocarlos. Pero si nosotros damos derecho legal al enemigo. Ahí nos hacemos blanco de esas cosas. Nos hacemos susceptibles a esas cosas. Tenemos que tener cuidado y no abrir brecha. Dile ahí al hermano que está a tu lado. No abras brecha. Y si la tienes, ciérrala. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Este Balaam dijo. Mira. No hay manera. No hay manera de maldecir a este pueblo. Porque ellos no tienen brecha. Ellos están firmes. No se puede hacer nada de esa manera. ¿Qué fue lo que él hizo? Él dijo. Vamos a hacer una trampa. Vamos a hacer una trampa. ¿En qué fue que consistió esa trampa? Él dijo. Mira. Vamos a dejar que ellos se entren a la ciudad. Los vamos a invitar a la fiesta que hacemos aquí. En la fiestecita les vamos a ofrecer un vinito. Les vamos a ofrecer una bebidita aquí. Y después vamos a traer a unas muchachitas muy amigables. Que los atiendan. Que no dejen que se aburran. Que les hagan compañía. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? El pueblo de Israel, los hombres, entraron en ese juego. Imagínense cuando llegaron aquellas muchachas ahí diciendo. Wow. Tú eres el hombre con el que yo soñé toda mi vida. Mira qué hombre tan guapo. Mira qué hombre tan fuerte. Mira hasta una pancita tan sexy que tú tienes. Y el problema, hermanos, que el problema no es que digan esas cosas. El problema es que muchas veces nos la creemos. Ese es el problema. Cuando caemos en esas trampas. Porque la palabra de Dios nos advierte. Hay caminos que al hombre le parecen de bendición, de vida. Pero al final son caminos de muerte. Entonces, Balaam maquinó todo eso. Él dijo, mira. Si nosotros le ofrecemos al pueblo de Israel. Vengan. Vengan a adorar a nuestros ídolos aquí. ¿Qué iba a decir Israel? No. Porque el Señor dice. Solo a mí me vas a adorar. Ellos estaban firmes ahí. Pero entonces él dijo. No, no, no. Entonces no le podemos entrar por ahí. Vamos a entrarle por el otro lado. Vamos a hacer este plan. ¿Y qué fue lo que pasó? El pueblo de Israel entró. Cayó en esa trampa. Y terminaron adorando a los ídolos cananeos de ese pueblo. Dice Números 25.1. Mientras Israel habitaba en Sitín. El pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y éstas invitaron al pueblo. A los sacrificios que hacían a sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor. Y se encendió la ira del Señor contra Israel. El Señor se iró. Mandó una plaga. Y murieron solamente 24.000 personas. Números 25.9. Y los que murieron por la plaga fueron 24.000. ¿Funcionó el plan? Cayeron. Cayeron. Tenemos nosotros que estar chispas. A ver, ¿dónde están los hombres de Dios aquí? Levántenme la mano. Hombres de Dios. Tenemos que estar listos. Atentos. Sobrios. A las trampas del enemigo. Porque ese tipo de trampa. Continúan vigente. Más que nunca. Tenemos que estar. Atentos. Firmes. Con ojos bien abiertos. Amén. Y las hermanitas. ¿Dónde están las hermanitas? Bueno, pero para las hermanitas. Yo me voy a reservar eso. Y voy a llamar a mi esposa aquí. A que hable. Me aguarden, mujeres. Pero antes de las mujeres, voy a hablar con todas. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis 2.15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. La que yo aborrezco. Así decía el Señor a la iglesia de Pérgamo. Hace dos semanas el pastor Junior estaba aquí. Predicó sobre la iglesia de Éfeso. Y él explicó que la iglesia de Éfeso aborrecía. Tenía algo bueno. Aborrecía a la doctrina de los nicolaitas. Que era aborrecer, odiar, no aceptar esa doctrina. Tenía eso de bueno en la iglesia de Éfeso. Pero si Éfeso tenía eso de bueno. Pérgamo tenía eso de malo. Porque Pérgamo no solamente aceptaba a esa doctrina, como también ellos estaban poniendo a estas personas que practicaban las doctrinas de los nicolaitas en un lugar de destaque, como se dice, de renombre, un lugar bueno en la iglesia. Pero uno pregunta, ellos decían que eran cristianos y que tenían fe, pero ellos bajaron el estándar. Fue lo que pasó con la iglesia en Pérgamo. Amén. Y ellos decían, pero ahora uno pregunta, ¿Quién es Nicolaita? ¿Quién son Nicolaitas? Nicolaitas son aquellos que no hacen una iglesia conforme a la voluntad de Dios. Es decir, conforme a la voluntad del hombre. Su fe es basada en su deseo. Así funciona. Es más o menos así. Mira, yo llamo pecado lo que para mí es pecado. Y yo acepto lo que para mí es, me conviene aceptar. Sería más o menos así que yo hago lo que me da la gana. Porque a mí lo que Dios predica, lo que Dios me pide para hacer, eso no me importa. La Biblia, por ejemplo, yo voy a buscar lo que para mí me conviene. Yo voy a buscar, por ejemplo, la parte de que yo soy más que vencedora en Cristo. Aleluya. Yo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Ay, yo resucito con Cristo! ¡Amén! Pero ¿y morir con Cristo? No. Morir con Cristo, no. ¿Verdad? Esta parte no. Esta parte yo voy a brincar en la Biblia. ¿Matar la carne? ¿Qué es matar la carne? No, esta parte también yo. No es conmigo. Si me conviene mentir, porque la mentira me va a traer una consecuencia, ¡qué malo! ¡Ah, una mentirita blanca! No hace daño ninguno, ¿verdad? Afinal, ¿qué va a descubrir? ¿No es? Hace más o menos dos semanas fuimos a Orlando. Pasaron un tiempo ahí, bien precioso, con nuestros hermanos Dine, Josvani, Marilín, Henry, Victor, Milagros. Pasamos un tiempo bien rico. Ellos fueron más temprano, fueron viernes, porque iban al parque. Y aquí voy a hacer una confesión. Yo aborrezco los parques de Orlando. Entonces, yo quería estar tranquila en la casa. Y Milena, nuestra hija, estaba loca por ir a los parques. Entonces, la enviamos con ellos. Y ya fue más temprano, con Marilín, Henry, ir por el parque, disfrutar. ¡Gloria a Dios! Bueno, resulta que el lunes, cuando llegó, domingo por la noche, cuando llegamos, me dice, ¡Mami, yo tengo que llevar una carta a la escuela! Y explicar por qué fue que yo falté a la clase. ¡Ok, Milena, tráeme la carta! Voy a escribir, porque nosotros fuimos a Orlando, tú fuiste al parque de Orlando, ¿no? Pero, mami, si tú escribes eso en la carta, ellos no me van a poner una falta justificada. Y yo no voy a poder hacer la prueba de biología que perdí el viernes. Y yo, ¡Wow! ¿Verdad? Bueno, en primer lugar, la consecuencia, ¿no? Porque perdió la prueba de biología, si Dios no quiere que tú la haga otra vez. Pero ahí vamos a escribir lo que es realidad, lo que es verdad. Bueno, entonces, escribí ahí en la carta, que era mi cumpleaños, y que fuimos a disfrutar, y en Orlando, con celebrar mi cumpleaños. Entonces, ella fue a la escuela, llevó la carta, llegó por la tarde. Milena, ¿cómo fue la escuela? Bueno, mami, me llevé a la oficina, y ahí en la oficina me dijeron, te voy a dar otro papel. Tú lo vas a llenar y vas a escribir que tú estabas enferma. Y dice, ¿qué fue que tú contestaste? Y ella me dijo, no, no voy a hacerlo. Y entonces, la mujer dice, la persona de la oficina dijo, no, no, pero es que no vamos a poder justificar si tú no la cambias. Entonces, ella dijo, así mismo yo no lo voy a hacer. Ok, entonces, vamos a enviar al consul de la escuela para decidir qué va a pasar. Bueno, eso fue por la tarde, y teníamos, por la gracia de Dios, una reunión en la escuela este mismo día. Llegué ahí a la reunión, estoy en la fila para entrar, ¿quién es que nos viene a recibir? Es la consul, ¿no? La persona ahí que tenía la decisión. Y viene directo a Milena y dice, Milena, tú eres muy honesta. Tiene que llenar otro papel, te voy a dar mañana. Yo la miré y dice, ella no va a llenar papel ninguno. Ella va a decir la verdad y vamos a seguir diciendo la verdad. Porque somos cristianos y hablamos la verdad. Así la contesté. Bueno, entonces yo no puedo hacer nada. No lo haga, yo contesté. No lo haga. Dios va a hacer. Terminó la reunión, yo encontré a la maestra de biología que pasaba por ahí. Y fui a hablar con ella y expliqué la situación. Ella me contestó, no te preocupes. Ella ya ha hecho otra prueba, y ya la nota que sacó en la prueba va a ser considerada. No te preocupes por eso. Para el honor y gloria del Señor, fue reconocido aunque nosotros escribimos la verdad. Porque el Señor sabe lo que está en nuestro corazón. Por lo tanto, iglesia, nosotros tenemos que posicionarnos. No podemos seguir la doctrina de los nicolaitas y salir ahí y hacer lo que el mundo nos pide para hacer. Somos diferentes. Nosotros somos nueva criatura en Cristo. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, los nicolaitas bajaron el estándar en la iglesia. Y así como Mauricio habló a los hombres, y ahora me gustaría hablar un poquito con las preciosas mujeres del Señor Jesús de esta iglesia. Vamos a ir a leer. Primera de Pedro 3.1. Están todas atentas ahí. Necesito que todas estén atentas a este versículo. Amén. Así mismo, vosotras mujeres, estare surretas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Amén. Pero, ¿qué hacían las mujeres nicolaitas de Pérgamo? Ellas decían, ¿sumisas? Surretas? Están locas. Yo tengo mi trabajo. Yo gano mi plata. Yo misma me puedo... Soy independiente. No necesito a este hombre. Esta era la doctrina de los nicolaitas. Así actuaban ellos. Y con estas nosotros no podemos aprender. Amén. Pero hay una parte en el versículo que dice, para que los esposos sean ganados sin palabra alguna. Ay, ay, ay. Esta parte complica, ¿verdad? Porque nosotros tenemos este talento de hablar demasiado. Muchas veces, ¿no? Mauricio es un hombre calladito, tranquilo. Y eso algunas veces me saca de... Porque yo soy más rápida, quiero hacer las cosas corriendo, ¿no? Un día aprendí una lección bien, bien dura. Conté a unos hermanos ya esta historia. Voy a contar a ustedes. Entonces, decidimos vender nuestro carro. Y... Estábamos ahí con el carro, el otro, el viejo en el garaje. Y yo decía, Mauricio, hay que vender este carro. Hay que vender este carro, porque seguro estamos pagando. Y vamos a vender este carro. Y Mauricio tranquilo. Y el carro y el garaje. Y yo miraba el carro, y el carro me miraba, y mi sangre subía. Bueno, un día Mauricio decidió lavar el carro para vender el carro. Y yo, gloria a Dios, aleluya. Entonces, salió ahí afuera, a lavar el carro. Y yo, ahí adentro en la casa, de repente salgo en la ventana y miro, está Mauricio, y un señor que entra en el carro, y mira el carro adentro, y mira el carro afuera. Y cuando el hombre se va, Mauricio entra en la casa, y dice, ¿qué pasó? Vendía el carro. Salió afuera de la casa a lavar el carro para ponelo a vender. Pasaba un señor ahí que limpia la mata ahí del condomínio. Él preguntó, ¿sabes alguien que quiere comprar un carro? Entonces, el señor contestó, yo. Imediatamente vendeu el carro. O sea, mujeres, vamos a aprender a callarnos, ¿no? A quedarnos calladitas un poco, a dejar que ellos van adelante, que ellos hablen, que ellos hagan, que tenemos que aprender, que nosotros tenemos que, claro, que no es que vamos a ser personas que vamos a estar sin dar nuestra opinión, que nos vamos a, 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 como que no manifestar nuestra, nuestra opinión. No es nada de eso. Pero, tenemos que aprender cuál es el momento para hablar y cuál es el momento para callar. Es muy importante. La palabra de Dios, yo quiero aquí ahora pedir que separen las mujeres de Dios, por favor. Párense, párense todas. Que quiero hablar algo aquí con ustedes. La palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la nescia, con sus propias manos la destruye. Amén. Nosotros tenemos un poder tan grande en nuestras casas, tan grande, que no tenemos idea. Cuando llegamos a la casa, estamos felices, estamos tratando nuestros esposos de manera agradable, los hijos con amor. Este ambiente se cambia. Pero si nosotros tratamos a nuestra familia como que, que es que nosotros vamos a recibir en retorno. Eso tenemos que aprender, aprender que nosotros tenemos el poder de transformar nuestro hogar. Dios nos usa con poder y gracia en nuestras casas, donde quer que nosotros vayamos. Y por eso yo quiero ahora orar por ustedes y declarar en nombre poderoso de Jesús que aquí están las mujeres sabias edificadoras de sus hogares. En nombre de Jesús. Señor, yo declaro. En nombre poderoso de Jesús que estas mujeres que se levantaron en este momento que se pararon aquí ellas son mujeres de Dios, mujeres sábias y edificadoras de sus hogares. Son mujeres que batallan y luchan por sus hogares, por sus esposos, por sus hijos. Yo me incluyo en eso, Señor. Nos otras somos mujeres sábias y edificadoras de nuestros hogares. Yo te agradezco, Señor, porque aquí nosotros podemos, Señor, decir que conocemos tu palabra y vivimos tu palabra para el honor y gloria de tu nombre y para que podamos ser instrumentos tuyos a bendecir otras mujeres que van a llegar a este lugar. En nombre de Jesús. Amén y Amén, Brasil. Glória a Dios. Entonces, teníamos dos problemas en Pérgamo. Ellos aceptaban a los nicolaitas y ellos aceptaban o eran susceptibles a las trampas de Balaam. Esto lo hacía ellos a ser tolerantes con el pecado. En el nombre, muchas veces nosotros aquí se nos inculca en el mundo que en el nombre del amor tenemos que permitir muchas cosas. Pero no es así, iglesia. Nos dice, ¿no? Dios ama a todo mundo y tienen que aceptar a todo mundo como es. y es verdad. Tenemos que aceptar a todo mundo como es, pero el punto es que no nos podemos quedar igual porque el Señor nos llama a ser transformados. Todos pueden venir. Cualquier tipo de persona puede entrar a este lugar con cualquier tipo de pecado. Así hicimos nosotros, cada uno de nosotros. Pero una vez que entramos aquí a los caminos del Señor, vamos despojándonos de todo peso, de todo pecado, de todo aquello que nos impide andar en aquella carrera que nos es propuesta. Entonces, no podemos llegar aquí de la forma que yo vine, pasar 10 años, 5 años, 20 años y decir, yo sigo igual. No es posible. y lo que hacían en esa iglesia era eso, la doctrina de los nicolaitas, las trampas de balán nos llevaban a hacer eso. Mira, entró esa persona y sigue haciendo lo mismo, déjenla, déjenla ahí tranquila. Nosotros no podemos hacer así, tenemos que cuidar nuestra iglesia, tenemos que hablar con amor a los hermanos, exhortarlos, decirles, salgan de ahí, es camino de muerte, el Señor tiene mucho más para ti, una vida abundante en Cristo. Amén, iglesia. Entonces, ¿dónde estará la solución a este problema? Eran problemas grandes. Mira lo que dice Apocalipsis 1, 16. En su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Entonces, ¿cuál es esta espada de dos filos? Hebreos nos explica muy bien qué es esta espada de dos filos. Y dicen Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante con cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada de dos filos, hermano. cuando la espada entra en nosotros viene a convencernos de nuestro pecado, de justicia, de juicio. Él viene a separar, dice, el alma del espíritu. Porque el alma, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, el corazón lo que se llama, eso es una montaña rusa. Nuestros sentimientos una vez están aquí, otra vez están allá, aquí, allá, aquí, allá. Son los sentimientos, un día estoy triste, un día estoy alegre. Entonces, yo no puedo basar mi vida por mis sentimientos. Y a veces los sentimientos, nuestra alma como que está ahí agarrada ahí a nuestro espíritu. El espíritu es aquello que nos permite conectarnos con nuestro Dios, comunicarnos con Él y el alma está ahí que no permite, no permite, pero entonces entra la espada y que hace, empieza a desenmarañar aquello, a separarlo, lo separa, lo separa y de repente el espíritu está abierto y empieza a oír la voz. Hijo mío, el camino no es por ahí. es por aquí, sígueme, sigue, cree en mí que yo te amo. Eso es lo que el Señor le dice hoy a su iglesia, iglesia arrepiéntete. Yo tengo un camino de victoria para ti, un camino de bendición para ti y tu familia, para tus hijos, para tu esposa, tu esposo, para todo lo que tú emprendas. Ven, haz caso a mis decretos. dice la palabra cuelga la sabiduría a tu cuello. No podemos abandonarlo. Dice la palabra, dice aquí también que Pérgamo fabricaba la, como yo les dije, la charta pergamena, papel hecho de piel de animales que vino a ser nombrado pergamino. Fueron estos pergaminos usados para escribir la palabra de Dios, la espada de dos filos. Jesús entonces está diciéndonos que si esta iglesia se volviese a su palabra, todas las sombras pasarían. Mis hermanos, nosotros tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios. esa es la solución. No podemos nosotros tener una Biblia solo por tenerla. Todo lo que necesitamos saber está aquí. Pero sabe cuál es el problema muchas veces que esta Biblia está así, cerrada. Nunca la abrimos. pensamos que tal vez porque la dejamos abierta en el Salmo 91 o en el Salmo 23 ya es suficiente. Tenemos que leerla, tenemos que escudriñarla, tenemos que tener sed, tenemos que comerla. La palabra dice no solo de pan vivir el hombre sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. La palabra es la solución para todo. Tú tienes problemas conyugales, la solución está en la palabra. Tienes problemas de rebeldía con tus hijos, la solución está en la palabra. Tienes problemas de salud también, hay palabras para ti en la Biblia, en la palabra. Problemas en tu trabajo, ve a la Biblia, ahí están los principios a seguir. Todo lo que nosotros necesitamos está aquí en este manual de vida, la palabra de Dios. No podemos tenerla simplemente guardada en nuestras casas. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé sed de buscar, de leerla, de entenderla, pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame a entender lo que tú quieres decir para mí. Yo sé que hay algunas cosas que tal vez no son tan fáciles de entender, pero el Espíritu Santo siempre, siempre nos va a revelar su palabra, la va a hacer algo con la que yo me identifique, no algo general, más algo que toque mi corazón, mi vida, mi situación que estoy viviendo en aquel momento. Él habla, iglesia, él habla si nosotros lo buscamos mediante su palabra y esta es la solución que él le dio a la iglesia de Pérgamo y es la solución que nos da a nosotros, no podemos apartarnos de la palabra de Dios, amén. Y como yo les decía al inicio, el Señor es lindo, es maravilloso porque aunque él muchas veces nos da esas sacudidas así, esa confrontación, esa exhortación, él siempre tiene lindas promesas para nosotros y esas son las palabras de un novio a su novia, la palabra de Dios compara la relación entre Dios y nosotros su iglesia como la relación de un novio con una novia y él es un novio apasionado un novio que ya dio todo por su novia un novio que tiene miles de promesas para su novia y mire las promesas que él nos da aquí dice la palabra de Dios que él nos dará del maná escondido y él dice también que él nos dará un nuevo nombre el maná escondido este fue el alimento que los israelitas recibieron ese alimento que nos sustenta en el desierto de la vida quien es el maná escondido es Jesús él nos está prometiendo yo les voy a dar la plenitud de mi hijo yo les voy a dar Jesús porque Jesús es suficiente Jesús es suficiente a todo lo que tú necesitas tú no vas a necesitar más nada pero Jesús Juan 6 31 nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito les dio a comer pan del cielo entonces Jesús les dijo en verdad en verdad os digo no es Moisés el que nos ha dado el pan del cielo sino que es mi padre el que os da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es el que baja del cielo y soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno come de este pan vivirá para siempre y el pan yo también daré por la vida del mundo y esta es mi carne él también nos promete un nuevo nombre Isaías 62 2b y te llamarán como un con un nombre nuevo que la boca del señor determinará serás también corona de hermosura en la mano del señor y diadema real en la palma de Dios yo quería invitar a los hermanos de la alabanza que vinieron el señor iglesia nos promete un nuevo nombre él tiene un nuevo nombre para ti como te conocen a ti o como te conocían a ti qué nombres tú recibías inconstante mentiroso infiel aquel que empieza las cosas y no las acaba cobarde qué nombre con qué nombre te han llamado déjame decirte que el señor te va a dar un nuevo nombre esa es la promesa de él ustedes creen mira lo que dice isaías 61 6 y vosotros seréis llamados sacerdotes del señor ministros de nuestro dios se os llamará como heres las riquezas de las naciones y en su gloria os jactaréis en vez de vuestra vergüenza tendréis doble porción y en vez de humillación ellos gritarán de júbilo por su herencia por tanto poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría eterna iglesia en esos tiempos en esos tiempos en de esas iglesias saben que los romanos ellos eran ellos le gustaban mucho los deportes y ellos hacían aquellas aquellos juegos aquellas competencias y ellos tenían una costumbre que ellos al que vencía aquella aquella contienda aquella competencia ellos lo invitaban a un banquete y para entrar al banquete ellos les daban una piedrecita blanca con su nombre ellos llegaban decir yo soy el victorioso yo fui el que gané yo tengo acceso al banquete el señor nos va a dar un acceso al banquete él tiene una mesa preparada para nosotros un banquete lleno de su presencia un banquete en que nos vamos a deleitar por la eternidad al vencedor él le dará y yo veo aquí vencedores una iglesia llena de vencedores que van a recibir entrada a las bodas del cordero y van a sentarse en el banquete en la mesa del señor jesús en el nombre de jesús yo lo declaro y para terminar iglesia todo eso de lo que yo les hablé pérgamo su idolatría los palacios los templos todo eso hoy en día pasó pasó no hay nada pero la palabra de dios permanece para siempre amén aleluya yo quería hacer una oración por ustedes quería que se pusieran de pie yo les hablé de esta iglesia de pérgamo que ellos sufrieron presión por todos lados y yo sé que muchas veces en nuestra vida nosotros pasamos ese tipo de situación presión por todos lados no vemos salida vemos que si hago esto tengo otra situación se me avecina otra tengo un problema con hijos tengo problemas conyugales tengo problemas en mis finanzas y para que no sea poco aparece alguien en la familia con problemas de salud a veces nos sentimos agobiados con mucha presión tal vez hemos tomado decisiones cerradas y ahora estamos recogiendo las consecuencias y me siento presionado me siento que no sé qué hacer no sé cuál es la salida pero yo estoy aquí a decirte el señor me ha mandado aquí que hay esperanza en Jesús y que Jesús está aquí que Jesús ve tu dolor que Jesús ve tu preocupación que él conoce que él no es indiferente y él te ha traído aquí hoy para abrazarte para decirte yo estoy contigo yo quiero llevarte yo quiero guiarte con mi palabra sígueme así que donde está yo no en este momento no voy a llamar a nadie aquí pero donde están ahí levante sus manos padre celestial en nombre de Jesús oh Dios amado yo te presento aquí a tu pueblo a tu iglesia yo te pido que vengas a tocar señor con tu espíritu santo ven padre tú sabes señor aquellas almas aquellas vidas señor que están pasando por aquellos momentos de presión señor que no saben señor qué hacer no saben a dónde acudir no saben pero padre tu palabra dice a quién iremos a quién iremos si sólo tú tienes palabras de vida yo te pido en el nombre de Jesús que vengas padre con tu toque a derramar vida en cada corazón en el nombre de Jesús señor yo declaro padre en el nombre de Jesús oídos abiertos a tu voz oídos que van a escuchar tu palabra y oídos que van y vidas que van a seguir tu palabra en el nombre de Jesús declaro una vez más señor una iglesia que es llena de tu palabra una iglesia que persevera en tu palabra que no es sólo oídora de tu palabra más hacedora de ella en el nombre de Jesús amén y amén ahora iglesia yo estaba mientras preparaba este mensaje yo me imaginaba aquella ciudad de Pérgamo con todas aquellas todos aquellos altares todos aquellos templos paganos aquella presión de aquel paganismo yo decía wow que cosa vivir en un lugar como ese pero saben que la adoración a nuestro Dios acaba con todo eso entonces yo no sé lo que tú estás pasando hoy pero yo quería invitarte ahora sí yo te quería invitar aquí al frente para que guiados vengan nuestros hermanos de la adoración levantemos aquí un trono de adoración a nuestro Dios diciendo nosotros no vamos a adorar otros dioses no nos vamos a rendir ante otros ídolos más vamos a adorar aquel que es Kirios Jesús es Kirios Jesús es Señor de nuestras vidas y yo quería que junto con ellos nosotros alabáramos de corazón esta alabanza el esplendor de un rey vestido en majestad la tierra alegre está la tierra alegre está cubierto está de luz venció la oscuridad y tiembla a su voz y tiembla a su voz cuán grande es Dios cántale cuán grande es Dios y todos lo verán cuán grande es Dios cuán grande es Dios cuán grande es Dios cántale cuán grande es Dios y todos lo verán cuán grande es Dios tu nombre tu nombre tu nombre sobre todo es tú eres digno de alaban y mi ser dirán cuán grande cuán grande es Dios tu nombre tu nombre tu nombre sobre todo es tú eres digno de alaban y mi ser sentirá cuán grande es Dios cuán grande es Dios cuán grande es Dios cuán grande es Dios Y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cantale cuán grande es Dios. Y todos lo verán, cuán grande es Dios. Aleluya, Señor, recibe la adoración de tu pueblo. Exaltado seas Jesús por siempre. Tú eres Kirio, Señor de esta iglesia, Señor de nuestras vidas. Alabado seas siempre Jesús. Jesús, nombre que está por encima de todo nombre. Oh Padre, tu palabra dice que habrá un día en que toda rodilla se doblará. Pero nosotros, Señor, no esperamos ese día. Hoy doblamos rodilla ante tu nombre, Señor. Nos rendimos ante ti, te exaltamos. Y te rendimos adoración a ti, Jesús. Todos lo verán, cuán grande es Dios. Aleluya. De esa misma manera, como Mauricio decía, Juan 6.51, que Jesús es el pan de vida. Fue el pan que descendió, descendió del cielo y todo aquel que coma de ese pan vivirá eternamente. Yo quería invitarlos, invitarlos a que aquellos que no han recibido al Señor, tengan ese pan de vida. Puedan rendir su vida al Señor Jesús en esta noche. Él puede hacer ese pan de vida y no estar más en Pérgamo. Sino pasar a llegar a esa tierra nueva, a eso nuevo que Él tiene para ustedes. No sé si aquí en la iglesia, alguien viene por primera vez o va a hacer esta oración por primera vez. Y en el internet también, por medio de las redes sociales, yo invito a aquellos que nos escuchan. Si alguna vez no han aceptado al Señor como su Salvador, como su pan de vida, de esa vida eterna. Yo los invito en esta noche. Y los quiero invitar. Y es tan simple y tan sencillo. Nosotros los hombres hemos encargado de poner a Dios tan alto que a veces no lo podemos alcanzar. Pero es solamente con una oración y rendir nuestro corazón a Él. Lo podemos aceptar de esa manera. Yo quiero que me acompañen en esa oración toda la iglesia. Y dice así, Señor Jesús, en esta noche yo te recibo como mi Señor y Salvador. Tú eres mi pan de vida, de vida eterna. Yo te recibo. Yo creo que tú moriste por mis pecados, pero resucitaste. Y al tercer día tú resucitaste. Y estás vivo. Y hoy vives y comienzas a vivir en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Yo quería saber quién ha hecho esa oración aquí por primera vez. ¿Hay alguien en casa que por primera vez ha hecho esa oración? Bueno, gloria a Dios. Todos, todos hemos recibido ese pan de vida. Yo quería orar por aquellos que nos ven por las redes sociales, por el internet. Y declarar que en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido por estas personas que te han recibido. A través de las redes sociales, del internet, Señor. Declarando en el nombre de Jesús que tú lo levantas. Que tú cambias sus vidas. Que tú pasas a ser ese pan de vida. Que esa palabra, Señor, pasa a ser rema. Hacerse vida en ellos, Señor. Que hay una transformación en sus vidas. Hay un cambio antes y un después. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y Amén. 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 Gracias.